Muy bien, vamos a comenzar. Le voy a pedir que empieces sentado al frente de tu tapete. Cierra un momento tus ojos. Tus manos pueden descansar sobre las rodillas o puedes rotar tus palmas mirando al techo y opcionalmente dejar dedos índice y pulgar juntos en chimudra. Comienza a conectar aquí con tu respiración. Inhalando y exhalando lo más lento y lo más profundo que puedas. Únicamente por la nariz. Con cada inhalación alarga el abdomen jalando tu ombligo adentro y hacia arriba. Con cada exhalación cierra las costillas proyectando el esternón hacia tu ombligo. Asegúrate de no apretar tus dientes ni tus párpados. Manteniendo esta conexión con tu respiración, lleva manos juntas al centro de tu pecho en forma de rezo. Y desde aquí crea tu intención para la práctica de hoy. Lleva la lengua al paladar superior y abrimos con un OM. Inhalamos. Con la siguiente exhalación lleva tus palmas sobre las rodillas. Lleva la barbilla hacia tu pecho y lentamente abre tus ojos. Comienza a girar tu cabeza por el lado derecho. Haz círculos y si encuentras algún punto en tu cuello con dolor, tensión o rigidez, quédate con tu cabeza presionando ese punto dos o tres segundos. Y continúas con tu círculo. La próxima vez que la barbilla pase hacia tu pecho, cambias de lado. Círculos a tu lado izquierdo. Si hay dolor, tensión o rigidez, presionas tu punto nuevamente. La siguiente vez que la barbilla pasa al pecho, dejamos la cabeza neutral al centro y arriba. Vas a llevar tu mano derecha al frente de tu pecho con la palma mirando hacia adelante. Mano izquierda justo enfrente de las yemas, dedos con dedos. Ganesha Mudra. Tus codos van a estar parados casi a la altura de tus hombros. Con la inhalación, alárgate. Y con la exhalación, vas a jalar los deditos desde el centro de tu pecho. Quieres sentir como el esternón empieza a abrir. Libero. Inhalo. Jalo deditos. Y exhala. Suelta la presión. Uno más. Inhala. Jala deditos. Y suelta. Cambia el cruce. Palma izquierda, mira al frente. Palma derecha, mira hacia tu pecho. Jala los deditos. Inhala. Crece. Y exhala. Inhala. Crece. Jala deditos. Exhala. Libera presión. Última vez. Inhalo. Y suelta. Lleva tus manos sobre las rodillas. Crece tu espalda. Inhala. Exhala. Lleva tu pecho hacia la rodilla izquierda y comienzas a girar a la derecha. Dale movilidad a tu espalda. Eso es lo que vas a encontrar hoy en este taller. Como puedes estar moviendo tu espalda, tu columna vertebral específicamente para todos lados. Pasa al centro. Inhala y cambias en la exhalación. Círculos a la izquierda. Si no tienes buena estabilidad con tus manos sobre las rodillas, lleva tus yemas de los dedos hacia el piso. Vas a pausar el movimiento en la siguiente. Directo inhalando. Llevamos los brazos arriba y al techo. Con la exhalación, gira tu lado derecho. Mano derecha viene detrás del sacro y la izquierda por fuera de tu muslo. Con la inhalación, alárgate. Y con cada exhalación, giras otro poquito. Recuerda que quieres girar casi hasta con tus ojos. Sin soltar tu torsión, únicamente mirada hacia adelante. Inhala. Y exhalando, vente en diagonal. Hombro izquierdo hacia la rodilla izquierda. Si bajo totalmente, mi glúteo derecho sale del piso, me quedo a la mitad. Brazo derecho por encima de mi oreja. Hombros lejos de tu oreja. Regresa, inhala. Y exhala, suelta la torsión. Otro lado, brazos arriba y al techo, inhalo. Exhala y giras. Mano izquierda detrás, mano derecha por afuera del muslo. Con la inhalación, crece la espalda. Y con la exhalación, giras otro poco. Si no es posible físicamente girar otro poco, hazlo en tu mente. Únicamente regresa tu mirada al frente, inhala y exhala, hombro hacia tu rodilla. Brazo izquierdo por encima de la oreja. Respira. Regrésate al centro. Dos brazos arriba y al techo, inhalando. Y exhala, lleva tus brazos al frente y hacia el piso. Hombros lejos de las orejas y suelta la cabeza pesada. Mantén los glúteos en el piso, eso es importante. Deja únicamente las yemas de tus dedos, mira hacia adelante, inhala. Con la exhalación, camina a tu lado derecho. Tienes que sentir alargamiento en tu cintura y en tu cuadrado lumbar, que es esta parte de tu cuerpo. Mira al frente, inhala. Y exhala, cambias. Vas hasta el otro lado. Ombligo a la columna y exhala, suelta cabeza. Mira al frente. Regrésate al centro. Barbilla hacia tu pecho, curvas tu espalda y regresas vértebra a vértebra. Descruza tus piernas y por un lado venta cuatro puntos de apoyo. Lleva tus rodillas al ancho de las caderas, los empeines de tus pies al piso y las muñecas justo abajo de tus hombros. Con la inhalación, arca la espalda, abre el pecho y mira hacia arriba. Exhala, redondea tu espalda, barbilla hacia el pecho, mirada al ombligo. Inhala, arca la espalda, abre el pecho. Exhala, redondea. Arquea, inhalando. Redondo, exhalo. Arqueo, inhalando. Y redondeo en la exhalación. Última vez. Arquea, inhala, abre el pecho. Y redondea, te exhala. Regresa a tu espalda neutral. Con la siguiente inhalación, separa tu pierna derecha arriba y atrás. Ahora no subas mucho tu pierna, quieres que tus dos caderas, los dos huesitos de enfrente de la pelvis, miren al piso. Inhala aquí. Puedo arquear la espalda, mirar arriba. Y exhalando, redondeo, llevo la rodilla hacia mi nariz. Inhalo, arqueo, subo mi pierna. Y exhalo, redondeo. Una más. Inhala, arquéate. Y mantén la redondeza. Exhalando, ombligo a la columna. Quédate aquí. Uno. Dos. Y tres. Inhala, extiende la pierna. Saca tu brazo izquierdo al frente. Ombligo a la columna. Puedes quedarte aquí, observando un punto en específico para mantener tu equilibrio. O flexiona tu rodilla y tomas tu empeine. Si tomaste tu empeine, patea la pierna hacia el techo. Si esto es cómodo, mira sobre el hombro izquierdo. Ombligo adentro. Ombligo adentro. Ombligo a la altura de los hombros y separa las manos de tu rostro. Aquí vas a inhalar. En la exhalación, trae los codos hacia tu abdomen, como si los quisieras clavar. Inhala, sube. Inhala, exhala, clavo codos al abdomen. Uno más. Inhalo. Y exhalo. Inhala, regresa tu torso. Exhala, suelta los brazos y sepáralos en T. Vas a llevar tu mano izquierda sobre el piso, como en una plancha lateral. Si puedes, miras tu pulgar derecho. Mantienes aquí, o tal vez puedas llevar tu pie derecho fuera del piso a la altura de la cadera. Puedes sostener aquí. Si soy más flexible, flexiono la rodilla hacia atrás, tomo mi empeine y vuelvo a patear hacia atrás. La misma postura que hiciste en tus cuatro puntos. Ahora es en dos. Es más difícil. Concéntrate. Inhalo, alargo todo. Exhalo, regreso, planta al piso y subo el torso. Dos brazos al cielo, inhala. Y exhala, inclínate hacia tu pierna derecha. Ojo aquí, no dejes caer el peso sobre la pierna. Manténlo a través de la fuerza de tu abdomen. Regresa. Lleva tus palmas al piso. Regresa pierna derecha arriba y atrás. Y la regreso hacia el piso. Vas todo del otro lado. Saca tu pierna izquierda arriba y atrás. Activa el abdomen. Inhala. Exhala, redondea. Inhalo atrás. Exhalo y redondeo. Uno más. Inhala. Redondea. Y sostienes esta vez. Aguanto. Uno. Dos. Y tres. Saco la pierna arriba y atrás. Saca tu mano derecha. Puedes quedarte aquí. O tomas tu empeine. Si tomaste el empeine, inhala y patea al techo. Si esto es cómodo, giro sobre el hombro derecho y miro atrás. Puedes quedarte aquí. Libera todo. Alarga. Regresa solo tu palma. Abro pierna a la izquierda y coloco toda la planta en el piso. Sube tu torso. Brazos al frente. Revisa tu alineación. Talón y rodilla al mismo nivel. Brazo izquierdo por encima del derecho. Brazos de Garudasana. Eleva los codos. Inhala. Exhala. Clava codos al abdomen. Arriba y al techo. Inhalo. Codos al abdomen. Exhalo. Arriba y al techo. Inhala. Última vez. Y exhala. Bien redondo. Regresa al torso. Inhala. Exhala. Suelta los brazos y sepáralos en T. Lleva palma derecha al piso. Como en una media plancha. Sostienes aquí mirando el pulgar izquierdo. O levanta tu pierna izquierda. Ombligo adentro. Quédate aquí. O lo mismo. Flexiono mi rodilla y pateo hacia atrás. Abro el pecho. Ombligo adentro. Libero todo. Inhalo. Planta el piso. Exhalo. Y regreso el torso arriba. Inhalo. Brazos subes inhalando. Y exhalando. Alárgate. Y quieres llevar el torso inclinado. Regresa inhalando. Lleva tus palmas al piso. Vas a llevar pierna izquierda arriba. Atrás. Rodillas. Muy bien. Aquí te voy a pedir que juntes los deditos gordos de tus pies. Te vas a sentar sobre los talones. Y vamos a usar nuestros bloques por primera vez. Los vas a traer al ancho de tus hombros. Ahora. La altura va a depender de la flexibilidad que ya tengas en tus hombros. O que tan abiertas estén tus axilas. Primero los vas a usar a este nivel. Chaparritos. Vas a colocar un codo. Luego el otro. Ombligo a la columna. Palmas juntas. Inhala. Suelta tu cabeza. Y direcciona tus pulgares hacia la nuca. Aquí permite que todo el peso de tu pecho caiga hacia el piso. Ombligo bien adentro. Todo el camino. Si esto está cómodo. Y siento que puede ir un poco más. Salgo de mi postura. Y voy a colocar mis bloques más altos. A esta altura. Vuelve a llevar tus codos. Palmas juntas. Y con una inhalación suelta tu cabeza. Y permite que tus manos caigan hacia atrás. Vas a sentir que abren más tus axilas. Vas a sentir el tríceps. Tus cerratos. Toda esta parte de tu cuerpo. No tiene que doler la espalda baja. Inhala. Extiendes tus codos. Y exhala. Lleva una palma. Luego la otra. Y deja tus bloques a un lado. Los vas a seguir usando. Muy bien. Desde aquí regreso. Cierro las rodillas. Cuatro puntos de apoyo. Y meto los dedos de los pies. Lleva la cadera arriba y atrás. Un perro mirando hacia abajo. Haz pequeñas flexiones con tus rodillas. Quitando la rigidez en la parte de atrás de tus piernas. Separa los hombros de tus orejas. Y vamos a calentar un poco nuestro cuerpo antes de entrar a arcos profundos. Inhala. Eleva los talones. Mira entre tus manos. Y de puntitas vas a caminar. Trata de no flexionar tus rodillas. Los últimos pasos son difíciles. Una vez que llegues al frente, junta tus pies dedos gordos y talones juntos. Semiflexiona tus rodillas. Suelta la cabeza. Y con la espalda muy redonda vas a empezar a subir. Huesito. Por huesito tu cabeza siempre es lo último en llegar. Lleva manos juntas al centro del pecho y exhala todo el aire aquí. Inhala. Brazos. Subes. Dólate con la exhalación frente a las rodillas. Lleva tu pie derecho atrás. Rodilla al piso. Mirada al techo. Plancha. Baja rodillas. Alineas tu pecho con las manos y flexiona tus codos cerca de costillas. Buya, angazana, cobra. Pelvis en el piso. Codos semiflexionados. Atrás. Perro abajo. Pie derecho entre tus manos. Rodilla izquierda al piso. Mirada al techo. Pies juntos. Frente a rodillas. Dóblate. Por el centro junta tus palmas y eleva brazos. Y al pecho. Samastiti. Otro lado. Brazos. Inhala. Doblas y exhala. Pierna izquierda atrás. Rodilla al piso. Mirada al techo. Tabla. Baja rodillas. Pecho. Barbilla. Cobra. Atrás. Perro abajo. Izquierda entre las manos. Rodilla derecha al piso. Mirada al techo. Pies juntos. Dóblate frente a las rodillas. Por el centro eleva brazos. Inhalando. Abre el pecho. Y al pecho. Samastiti. Vamos a ir agregando. Eleva brazos. Inhala. Dóblate y exhalas. Pie derecho atrás. Rodilla al piso. Mirada al techo. Tabla. Rodillas. Pecho. Mentón. Buyanga. Sana cobra. Abre el pecho. Atrás. Perro abajo. Pie derecho entre las manos. Baja tu rodilla izquierda. Y vas a llevar tus dos manos sobre la rodilla. Abre el pecho. Quieres llevar tu cadera, tu glúteo, hacia el talón. Deja aquí que se empiece a abrir tu pisoas del lado izquierdo. Vas a soltar tu rodilla y lleva los brazos a los lados. A lo mejor tus dedos ya tocan el piso. A lo mejor no. No importa. Directo entrelaza tus dedos detrás. Abre el pecho. Ombligo a la columna. Quieres sentir cómo tus axilas empiezan a alargarse. Libera tus dedos. Manos en el piso. Pies juntos. Frente a rodillas. Dóblate. Por el centro eleva los brazos, inhalando. Y al pecho. Samastiti. Brazos subo, inhalo. Doblo, exhalando. Izquierda atrás. Rodilla al piso. Mirada al techo. Tabla. Rodillas. Pecho. Mentón. Buya en gasana cobra. Abre el pecho. Atrás. Perro abajo. Exhalo. Izquierda entre las manos. Baja rodilla. Baja empeine. Derecho. Manos sobre la rodilla derecha. Abre el pecho. Ombligo adentro. Quieres dejar caer tu pelvis hacia el talón izquierdo. Suelta tu rodilla y tal vez abres el pecho un poco más. Tal vez los deditos ya tocan o tal vez todavía no. Entrelazo. Roto los hombros, inhalando. Ombligo a la columna. Libera dedos. Manos al piso. Pies juntos. Dóblate. Por el centro, eleva brazos, inhalo. Y al pecho. Última ronda. Brazos arriba. Dobla y exhala. Derecha atrás. Rodilla al piso. Mirada al techo. Tabla. Rodillas. Pecho y mentón. Vuyangasana. Atrás. Pie derecho entre las manos. Baja rodilla. Baja el empeine. Directo. Entrelaza los dedos. Y abre tu pecho. Si esto es cómodo, vas a llevar los brazos por arriba. Entrelaza tus dedos. Deja cal y mudra índice y pulgar juntos. Y aquí deja que tus codos se alarguen. Trata de que tus brazos estén o a la altura de tus orejas o un poquito más atrás. Quieres enseñarle el pecho al techo. Vas a traer tu mano derecha por dentro del pie y el brazo izquierdo hacia arriba. Mira el pulgar. Regreso dos brazos arriba. Y voy a traer el pie derecho un pasito hacia atrás. Buscando 90 grados. Tu rodilla y tu tobillo en la misma línea. Llevamos el brazo izquierdo al techo y con la exhalación giramos. Palmas juntas. Presiona bien una palma contra la otra. Y trata de que tus pulgares estén a la altura de tu esternón. Quita tu cruce. Regresa tu pie al frente. Manos en el piso. Pies juntos. Dóblate frente a rodillas. Por el centro, junta palmas y eleva brazos. Y exhalo. Samasditi. Último lado. Brazos al techo. Inhala. Dobla y exhala. Pierna izquierda atrás. Rodilla al piso. Mirada al techo. Tabla. Rodillas. Pecho. Mentón. Cobra. Perro mirando hacia abajo. Pie izquierdo entre tus manos. Rodilla derecha al piso. Peina al piso. Vas a entrelazar directo tus dedos detrás. Abro el pecho. Si esto es cómodo y lo hice en mi lado anterior, entrelazo los dedos, dejo de índice y pulgar juntos y alarga tus codos. Tus brazos en la línea de tus orejas o más atrás. Mano izquierda viene por dentro del pie. Brazo derecho al techo. Mira tu pulgar. Regresa. Brazos arriba. Y el pie izquierdo viene un pasito atrás. Eso. Exhala y cruzas. Codo derecho afuera del muslo. Izquierdo junta palmas. Pulgares al centro de tu pecho. Mira hacia el techo. Libérate. Manos en el piso. Tabla. Rodillas. Pecho. Mentón. Cobra. Pelvis al piso. Atrás. Perro abajo. Exhalo. Elevo talones. Bajo talones. Bien. Vas a caminar o flotar al frente de tu tapete. Y te vas a acostar directo. Aquí acostado, vamos a llevar piernas a 90 grados. Flexiona las rodillas. Busca que tus rodillas y tus caderas estén en la misma línea. Tus manos, si tienes alguna lesión en el cuello o te lastima el cuello de pronto, puedes entrelazar los dedos detrás. Dejar tus pulgares largos por el cuello. Y aquí voy a sostener. Vas a extender pierna derecha. Y cambio. Uno. Cambio. Dos. Cambio. Tres. Activa el abdomen. Todos tus arcos van a ser detenidos a través de la fuerza en tu abdomen. Piernas juntas. Toma tus pantorrillas. Subo un poco más a tu crunch. Inhalo. Cresco. Alargo piernas, brazos. Y exhalo. Tomo pantorrillas. Trata de que tus rodillas no vengan tan cerca del pecho. Se quedan en la línea de tu cadera. Dos más. Sostengo. Extiende tus piernas. Pierna izquierda quiere ir al piso. Y cambio. Tijeras. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Última. Cinco. Piernas al techo. Brazos a los lados de las orejas. Y baja tus piernas 45 grados. Desde aquí entro Navasana. Mantengo. Cruza tus piernas. Vinyasa. Atrás. Tabla. Chaturanga. Perro mirando hacia arriba. Tus rodillas están fuera del piso. Empeines. Presionan y activo los glúteos. Y atrás. Perro mirando hacia abajo. Exhalo. Enlevo talones. Flexiono rodillas. Camina o flota al frente de tu tapete. Alárgate inhalando. Y dóblate. Inhala directo. Utkatasana. Y aquí sostienes. Ombligo adentro. Coccis mirando al piso. Y tienen que quemar tus cuádriceps. Los cuádriceps son otro punto donde se van a quedar atrapados tus arcos. Desde ahí te vas a sostener. Vas a llevar tu mano derecha detrás del sacro. Codo izquierdo afuera de tu muslo derecho. Junta tus palmas. Y abre el pecho. Ojo aquí. Tu cadera. No dejes que se vaya a la izquierda. Sigue empujando a tus brazos. Brazos arriba. Inhala. Exhala. Mano izquierda al sacro. Y vuelves a cruzar ahora al otro lado. Junta tus palmas. Tu cadera quiere seguir empujando a la izquierda. Al centro. Inhalo. Y me doblo. Exhalo. Alárgate inhalando. Camina o brinca atrás. Plancha. Chaturanga. Urbha mukha. Inhala. Adho mukha. Exhalo. Respira aquí. Vas a sacar la pierna derecha arriba y atrás. Inhala. Cambias tu peso a plancha y trae la rodilla hacia la nariz. Redondéate. Arriba y atrás. Inhalo. A la nariz. Exhalo. Uno más. Arriba. Y exhala a la nariz. Sostienes aquí. Desde aquí llevo el pie entre mis manos. Talón izquierdo va a caer al piso. Y sube a una variación de Guerrero I. Tus brazos se van a quedar a la altura de tus hombros. Desde aquí vamos a llevar el brazo derecho hacia el techo. Palma al centro de tu espalda. La mano izquierda va a presionar el codo. Abre el pecho. Ombligo adentro. Si todo está cómodo, enganchas tus dedos detrás de la espalda. Si no puedo accesar a este enganche, voy a tomar el cinturón. Generalmente los cinturones tienen una parte metálica. Te sugiero que tu mano derecha tome esa parte metálica para que no te pegues. Y aquí vas a sostenerte. Tu cabeza quiere presionar el brazo hacia atrás. A menos que duela tu cuello. Si duele el cuello, lleva la barbilla al pecho. Saca el talón de atrás, el izquierdo. Si esto es cómodo, voy a irme en una diagonal. Si todo va muy bien aquí, voy a sacar el pie izquierdo arriba y atrás. Activo todo, Guerrero III. Vas a soltar tu cinturón o tu enganche de dedos. Lleva los brazos hacia atrás. Y desde aquí rota los hombros abriendo tu pecho. Pie izquierdo va a bajar atrás. Guerrero II. Y baja más tu cadera. Tobillo y rodilla derecha formando una línea. Palma derecha, mira al techo y voy atrás. Guerrero invertido. Alarga la cintura del lado derecho. Vuelo mis brazos. Corredor. Plancha. Chaturanga. Urbamukha, inhala. Atrás. Adho mukha, exhalo. Pierna izquierda arriba y atrás, inhala. Cambio el peso a plancha, rodilla a mi nariz. Arriba y atrás, inhalo. A la nariz, exhalo. Uno más. Arriba. Y exhala, sostén a la nariz. Pie entre tus manos. Talón derecho, cae al piso. Y lleva brazos a la línea de tus hombros. Variación. Brazo izquierdo al techo y lleva palma al centro de tu espalda. Mano derecha va a presionar el codo. Y desde ahí vete acomodando. Ombligo adentro. Si usaste tu cinturón, tal vez lo necesites también de este lado. Y si no, ahí vas a enganchar tus dedos. Tu cabeza presiona el brazo izquierdo hacia atrás, a menos que duela el cuello. Respira. Saca el talón derecho. Vente en diagonal, sostienes o sacas tu pie derecho. Guerrero tres. Libera tus dedos. Rota los hombros atrás. Abre tu pecho. Pie derecho, cae atrás para entrar directo al guerrero dos. Ombligo adentro. Rodilla izquierda por encima del muslo izquierdo, por encima del tobillo izquierdo. Palma izquierda, mira al techo. Inhala, ve hacia atrás. Guerrero invertido. Sigue flexionando la rodilla izquierda. Cambia brazos, vuela los corredor. Plancha. Chaturanga. Urva mukha inhala. Y atrás. Adho mukha exhalas. Aquí vas a respirar. Y vas a hacer un pequeño bombeo con tu pecho y tus axilas. Como si quisieras llevar tu frente hacia el piso. Eso es. Pausa tu movimiento. Inhala, eleva talones. Flexiona rodillas. Camino flota. Mitad de camino. Doblo. Vudkatasana. Torsión. Mano derecha atrás del sacro. Cruza el codo. Junta palmas. Vas a quedarte aquí. O si es posible, separa tus brazos en T. Tal vez tu mano izquierda toque el piso. Tal vez no. Regreso al centro junto palmas. Crezco. Inhalo. Mano izquierda detrás del sacro. Exhala. Cruzas. Codo derecho afuera del muslo. Trata que el abdomen salga. Junta tus palmas. Desde aquí acomódate. Sostienes. O abres brazos en T. Hombro izquierdo atrás. Centro. Brazos al frente. Me doblo. Inhala. Crece. Tabla y chaturanga. Urva mukha. Inhala. Atrás. Adho mukha. Exhalas. Pierna derecha arriba y atrás. Inhala. Rodilla al codo derecho. Exhala. Arriba y atrás. Al codo izquierdo. Gira desde tu cintura. Arriba y atrás. Y lleva el pie entre tus manos. Talón izquierdo. Cae al piso. Y vuelves a subir a guerrero uno. Esta vez junta tus palmas. Directo desde aquí. Entrelaza tus dedos detrás. Saca el talón izquierdo. Rota hombros. Inhala. Vente en diagonal. O subes otra vez a tu guerrero tres. Vas a agregar aquí. Libera dedos. Mano derecha al piso. Brazo izquierdo crece. Sostén. Regreso al centro. Inhalo. Y cambio. Exhalo. Brazo derecho sube. Gira el ombligo. Dos manos en el piso. Pie izquierdo va a caer atrás. Y cambias para asaritas. Extiende tus brazos. Derecho sobre el izquierdo. Brazos de Garudasana. Eleva tus brazos. Codos y hombros en la misma línea. Inhalo. Y con la exhalación. Llevo mis brazos hacia el piso. A lo mejor llegan. A lo mejor no. Suelta tu cabeza. Suelta tus brazos. Y desde aquí vas a llevar la mano derecha al tobillo izquierdo. Brazo izquierdo va a ir hacia adelante. Quieres asomarte abajo de tu axila. Si es posible, camina tus dedos hacia el borde derecho de tu tapete. Queriendo exprimirte completamente. Descruzo. Mira al frente. Inhalo. Y giro a la derecha en la exhalación. Esta vez vas a llevar tus dos manos por adentro de tu pie. Vas a balancear lento adelante y atrás. Y vas a balancear lento arriba y abajo. Pauso. Bajo rodilla. Empeine. Puedo quedarme aquí con mis manos. Puedo usar uno de mis bloques y llevar aquí mis antebrazos mirando al frente. O completamente antebrazos al piso. Cuida que tu rodilla derecha esté mirando hacia el techo. Palmas al piso. Tabla. Sostén tu tabla. Vas a llevar tus pies en punta inhalando y en flex exhalando. En punta y en flex. Punta. Flex. Sostengo. En flex. Saco el pie derecho. Rodillas juntas. Voy a punta. A flex con los dos. Punta. Flex. Última vez. Punta. Flex. Regreso y cambio. Izquierdo directo. Aguanta el abdomen. Punta. Flex. Punta. Flex. Último. Punta. Sostengo. Flex. Regreso. Mira al frente. Chaturanga. Urbamukainala. Y atrás. Adhoomukai. Exhalas. Vas por el último lado. Pierna izquierda arriba y atrás. Inhala. Rodilla al codo izquierdo. Exhalo. Arriba y atrás. Al codo derecho. Gira desde tu ombligo. Arriba y atrás. Inhala. Lleva el pie entre tus manos. Exhalas. Talón derecho cae. Pasa por un guerrero uno. Alarga tus brazos. Saca talón derecho. Entrelazas dedos. Rotamos palmas. Rotamos hombros. Perdón. Inhala. Exhala. Vente en diagonal. Sostienes aquí. O sacas el pie. Sostengo. Suelta tus dedos. Mano izquierda al piso. Si no logro ir al piso, tomo mi bloque. Y ahí lo mantengo. Brazo derecho al techo. Pie izquierdo al techo. Mirada a tu pulgar o al piso si es complicado. Inhala. Cambio. Centro. Inhala. Y exhalas al otro lado. Regresa. Vas a dejar caer el pie izquierdo atrás. Subimos. Y separamos para Sarita. Dedos gordos adentro. Talones afuera. Lleva los brazos al frente. Izquierdo sobre el derecho. Garudasana. Inhala. Y exhalas. Sueltas. Brazos. Antebrazos al piso. Tal vez llegan. Tal vez no. Libérate. Mira al frente. Inhala. Exhala. Vas a llevar esta vez tu mano izquierda al tobillo derecho. Brazo derecho al frente. Mira al frente. Y camina tus deditos al borde izquierdo del tapete. Todo lo que puedas. Buscando exprimir. Tu espina dorsal. Libero. Mira hacia adelante. Inhalo. Giro a la izquierda. Manos por dentro de tu pie. Balanceo adelante y hacia atrás. Y arriba y abajo. Chiquito. Pausa. Baja rodilla. Baja el empeine. Mantén tus palmas. O tráete tu bloque y llevas tus antebrazos. O tal vez puedas bajar sin tu bloque. Mira al frente. No mires a tus pies. Ahí no pasa nada. Tu rodilla izquierda firma y mirando hacia arriba. No permitas ni que se abra ni que se vaya hacia adentro. Lleva tus palmas en el piso. Tabla. Y vas a sostener tu tabla. Opción uno. Me quedo estático. Segunda nivel. Saca el brazo izquierdo hacia adelante. Cambio. Brazo derecho al frente. Palmas en el piso. Chaturanga. Urba mukha inhala. Adho mukha exhalo. Caminas o flotas. Podemos quitar eso de caminas o flotas. Bien. Redondea tu espalda. Inhala. Vente a una plancha. Chaturanga. Mira al frente. Sostengo. Y te acuestas. Bien. Vas a ir por tu primera ronda de extensiones. Es importante que tengas mucha conciencia en tu abdomen. Por eso lo trabajaste tanto en tu calentamiento. Lleva tus palmas mirando al techo. Exhala todo el aire. Frente en el piso. Con una inhalación voy a subir. Torso y piernas. Si puedo, junto mis pies. Hombros atrás. Meto la panza y mando el hueso púbico hacia mi tapete. Sostengo. Lleva los brazos al frente como un superman. Mirada hacia tu tapete. Tus brazos están más arriba que tus orejas. Baja y descansa. Puedes armar una almohada con tus brazos y respirar. Muy bien. No tiene que doler nada tu espalda baja. Lleva tus manos debajo de los hombros y vas a juntar tus pies. Vamos a subir a una cobra en seis tiempos. Imagina que alguien jala un pelito del centro de tu coronilla y comienza a subir desde ese cabellito que te están jalando. Inhalo en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Mantén. Tus codos se quedan semiflexionados. Tu pelvis se queda en el piso. Abre el pecho. De tus costillas hasta tu cabeza es tu apertura. Si puedes, mira el espacio entre tus cejas. Y exhala. Empieza a bajar en seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muy bien. Vuelve a hacer una almohada con tus manos y lleva tu frente a este espacio. Piensa en el ancho de tus caderas. Y vamos a subir nuestras piernas únicamente. En tu ombligo adentro, manda hueso púbico hacia el piso, activa los glúteos y comienza a subir en seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Mantengo. Aquí vas a sentir como todas tus piernas están bien activas y tus glúteos. No tiene que doler. Bajo en seis, cinco, cuatro, tres, dos, descansa. Lleva manos debajo de hombros, eleva una cobra. Y exhalas, balasana, junta tus rodillas. Y lleva los muslos sobre las, las costillas sobre los muslos. Descansa aquí un momento. Bien. Bien, te vas a sentar y vas a traer uno de tus bloques. Vas a abrir un poquito más tus hombros antes de lo que viene. ¿Ok? Vas a traer tu cinturón y lo vas a volver a tomar con tu mano derecha en la parte metálica. Lleva el brazo derecho hacia arriba, flexiona tu codo y vas a tomar el cinturón. Puedes caminar tus deditos y a lo mejor alcanzas, a lo mejor no, no importa. Respiro, inhalo, crezco y exhalando voy a flexionar mi pecho hacia el piso. Tal vez llega, tal vez me tengo que quedar a la mitad. Si se separan tus manos aquí es totalmente normal. Regresa tu torso, suelto y cambio de lado. Mano izquierda, toma el borde de metal, inhalo, flexiono el codo, tomo detrás, voy caminando los deditos. Cada lado es diferente, entonces va a haber un lado que probablemente te agarres los dedos y del otro no. Crece, inhala y dóblate con la exhalación. Regresa el torso y sueltas. Deja tu cinturón a un lado, manos descansan sobre los muslos y aquí mueve un poco tus hombros. Si sientes dureza, tensión saliendo es perfectamente normal. Vas a quitar tu bloque. Inventa una plancha, mira al frente y bajo a chaturanga y me acuesto. Vas a llevar talones hacia tus glúteos, deditos gordos juntos. Toma tus empeines o tus tobillos. Inhalo y pateo hacia arriba. Abre el pecho. Toda tu apertura tiene que ir desde las costillas hacia tus hombros y las piernas son el contrapeso, entonces tienes que empujar hacia arriba. Regreso y descanso. Ahora, si no alcanzo mis tobillos aquí, voy a tomar mi cinturón y los voy a colocar alrededor de mis empeines. Voy a tomar con mis manos el cinturón y con la inhalación aquí voy a patear. No importa que tenga que hacerlo un poco más abierto. Respira. Entonces, tus arcos son accesibles a cualquier nivel. La espalda se hace rígida por pasar mucho tiempo sentado y en malas posturas. Así es que no te desanimes. Regresa lento y liberas. Manos abajo de tus hombros. Sube una cobra, inhala y vente a balasana en la exhalación. Cada vez que pasas por una extensión, ve a balasana y descansa. En algunos cuerpos funciona hacer puños con tus manos y darte un pequeño masajito. Bien. Así como estás, te vas a sentar en tus talones. Hincado. Vas a tomar uno de tus bloques y lo vamos a colocar justo en este ancho, en el centro de los muslos. Tu abdomen empieza desde las piernas y como te decía hace un momento, tus arcos van a estar sostenidos por tu abdomen. Entonces, aprieta con tus muslos el bloque y lleva tus palmas mirando al frente. No se va a hacer ningún arco en la espalda. Únicamente quieres generar esta fuerza y esta conciencia en tus piernas. Crece, inhala y exhala como si fueras una tabla, déjate caer atrás. Y aquí te vas a quedar, respirando. Uno. Dos. Si molesta el cuello, barbilla el pecho. Tres. Vas a sentir hasta tu abdomen. Cuatro. Y regreso en cinco. Quita tu bloque y descansas. Un momento en balasana. Bien. Este ejercicio de tu bloque en los muslos puedes repetirlo tres veces. Depende qué tan fuertes tengas las piernas. Al siguiente día obviamente te va a doler muchísimo, pero está bien. Si quieres puedes repetirlo. Muy bien. Vas a ir a tu primer ushtrasana, postura del camello. A veces, cuando vamos a clase, no tenemos mucho tiempo para profundizar en este tipo de posturas o explicar la alineación como tiene que ir. Entonces, primer nivel. Voy a llevar los dedos de mis pies en el piso. Aquí ya estoy ganando 10 centímetros de tobillo. Manos en tu espalda baja. Con la inhalación, crece, alárgate. Exhala, manda tu pelvis al frente. Inhala, crece y exhala, pelvis al frente. Hasta aquí puede ser un primer nivel más que excelente. Si todo va perfecto, sin dejar que tus glúteos vayan atrás, vas a llevar una mano a un talón y luego la otra. Si eso pasó, lleva tu cabeza atrás sin que cuelgue. Tu pelvis quiere seguir yendo al frente, como si te fueras a caer de pelvis. Y aquí respira. Para volver, lleva la barbilla al pecho y regresa desde esa fuerza que ya hiciste en tus cuádriceps. Tercer nivel. Baja tus dedos de los pies. Vas a entrar exactamente igual. Inhala, lárgate. Exhala, pelvis al frente. Inhala, crece, pelvis al frente. Todo el tiempo con tu respiración. Cuando estés en tu máximo, busca tu talón derecho, tu talón izquierdo o los dos de una vez si puedes. Tu pelvis quiere seguir yendo hacia adelante, tu pecho al techo y tu cabeza mira hacia atrás. Respira. Lleva tu barbilla al pecho. Para regresar, saca una mano, saco la otra. Y me siento. Puedes quedarte aquí un momento con tus rodillas semiabiertas. Y cuando te sientas listo o lista, junta tus rodillas y vas a balasana. Si es necesario, vuelve a hacer tus puños. Y aquí te das otro ligero masaje. Regresas tu torso. Inhala. Por el lado que quieras, deja caer tu cadera. Y te sientas. Muy bien. Vamos a ir a los arcos acostados. De estos arcos que empiezas desde el piso. Va a ser justamente lo mismo. Puedes colocar tu bloque o puedes imaginar que tienes un bloque en el centro de tus muslos. Aquí. Tienes que mantener ese bloque bien presionado. Tus pies son muy importantes. Tus pies son la base, son tu raíz. Entonces los pies tienen que mirar los deditos hacia adelante de tu tapete. Y tus rodillas tienen que ir paralelos a esos dedos de los pies. Por eso tienes un bloque o un bloque imaginario. Voy a quitar el mío porque es de madera y pesa bastante. Lleva tus palmas a los lados de las caderas. Manteniendo tu bloque imaginario presionado. Inhala. Lleva la pelvis hacia el techo. Puedes quedarte aquí. O si es cómodo, entrelaza tus dedos. Este puede ser un primer nivel de arco que va a comenzar a flexibilizar tu espina dorsal. Si todo se siente cómodo aquí, o si ya llevo varias veces practicando este taller, voy a soltar los dedos. Llevo mis yemas a los lados de las orejas. Inhalo y coloco la tapa de mi cabeza. Una vez que haga eso, giro mis dedos mirando hacia los pies. Y los pies no cambiaron. Tus rodillas no se abrieron ni se cerraron. Y aquí mantienes. Aquí tu pelvis está más arriba. Voy a sentir mucho alargamiento en mis ingles. Está bien, eso quieres. Si todo va bien, voy a terminar de alargar mis codos. Y aquí voy a respirar. Ahora, para que mi arco sea completamente seguro, tengo que llevar el peso hacia la espalda alta. Lleva tu pecho hacia la pared que estás viendo. Si se alargan tus rodillas, no importa. Está perfecto. Y aquí respiro. Respirar en los arcos es un poco difícil porque tus pulmones están abiertos completamente. Entonces, sientes que no entra mucho aire. Trata de hacerlo de forma calmada y pausada. Cuando sea suficiente, barbilla el pecho, flexiona los codos y regreso lento. Descansa abrazando tus muslos desde atrás y balanceando de un lado hacia otro. Bien. Vas a balancear adelante y atrás. Y en el tercero, te sientas. Cruza tus piernas, cambias el peso atrás. Tabla, chaturanga y te acuestas. Muy bien. Aquí vamos a llevar el antebrazo derecho al frente del pecho. Codo y hombro en la misma línea. Vas a flexionar tu rodilla izquierda y vas a buscar que tu pulgar del pie con el de la mano estén en la misma línea. Lo importante no es que tu talón llegue al glúteo, sino la rotación que se va a hacer en tu hombro. Entonces, desde aquí inhalo, exhalo, el codo se queda viendo hacia atrás. Ya sea que el talón haya llegado a tu glúteo o no, no importa. Manda el pecho mirando al frente. Y en cuanto mando el pecho mirando al frente, voy a sentir en mi hombro y en el brazo, yendo al codo, una línea como de algo que se está abriendo ahí. Está bien. Eso quieres. Deja que abra todo tu hombro, tu axila. Bien. Libéralo y cambias de lado. Antebrazo izquierdo al piso, flexiona tu rodilla derecha, pulgares en la misma línea y roto desde el hombro. Tu codo se queda mirando hacia arriba y atrás, pecho al frente. También vas a sentir en tus cuádriceps mucho alargamiento, sobre todo después de los ejercicios que hiciste con tu bloque. Libérate. Manos debajo de tus hombros, sube una cobra, inhala y exhalas, perro mirando hacia abajo. Bien. Última extensión antes de ir a cerrar nuestras vértebras. Lleva tu pierna derecha arriba y atrás, inhala. Lleva la rodilla al centro de tus manos, la rodilla, no tu pie. Aquí vas a buscar una base cómoda. Baja tu rodilla y tu empeine izquierdo. El talón derecho tiene que estar cerquita de tu ingle. Entonces aquí no dejas caer tu glúteo derecho al piso. Si esto es difícil, siempre usa los bloques. Puedes meter el bloque debajo de los glúteos y aquí ya tengo un mejor soporte. ¿Ok? Entonces, sea como sea tu base, tienes que activar mucho tu suelo pélvico. Es como si quisieras ir al baño, pero no hay baño. Así como cuando vas en la carretera. Primer nivel, voy a abrir mis hombros. Como si fueras un bebé, has visto cómo los cargan desde las costillitas. Bien, desde ahí tienes que crecer muchísimo. Abre el pecho y lleva tus manos un poquito más atrás que la cadera. Y ahí a lo mejor puedes ir caminando los dedos, abriendo más. Esta parte, tu espalda baja, no tiene que haber nada de compresión. Todo se siente aquí. Aquí puede ser un perfecto primer nivel. Segundo nivel, entrelazo los dedos. Roto mis hombros hacia atrás y esto me permite abrir mucho más mi pecho. Sigue activando tu suelo pélvico para mantener tu glúteo fuera del piso. Tercer nivel, suelta. Vas a flexionar tu rodilla izquierda. Trae el talón cerca del glúteo. Si esto es cómodo, mete los dedos del pie en la parte interna de tu codo. Y por encima de la cabeza vas a enganchar tus deditos. Si esto sucedió, abre tu círculo y manda el pecho mirando hacia adelante. Suelto. Último nivel. Solo, si tengo mis hombros muy abiertos y lo he hecho antes, voy a hacer mi pie en flex. Tomo desde cuatro deditos hacia mi pulgar y voy a rotar desde el hombro. Como en la postura anterior. Voy a sostenerme aquí o tal vez pueda tomar con las dos manos. Codos cerrados. Libérate. Regreso. Pierna derecha arriba y atrás. Y regresas tu pie al piso. Izquierda sube, inhala. Rodilla al centro de tus manos. Vuelve a colocar tu bloque o activa el suelo pélvico. Opción uno. Abre el pecho. Ecapada, raja, capotásana. Postura de la paloma. Segundo nivel. Entrelaza tus dedos. Abre el pecho. Último nivel. Bueno, penúltimo nivel. Amarre de sirena. Engancha dedos. Y abre tu círculo. Y ahora sí, último nivel. Rotas tu hombro. Para rotar tu hombro, primero trae tu mano cerca del hombro y ahí va a ir rotando el codo. Abro. Si es cómodo. Dos manos alcanzan el pie. Codos cerrados. Libérate. Regresa manos al piso. Tabla. Y directa un perro abajo. Eleva talones, flexionas rodillas, caminas o flotas al frente. Siempre que hagas arcos, tienes que cerrar tu espalda. Ahorita tu espalda está súper abierta y si te vas a hacer tu día así como estás, te va a doler la espalda. Entonces, vas a juntar tus piernas, rodillas flexionadas. Toma el borde externo de tus pies. Alarga el abdomen sobre los muslos. Puedo quedarme aquí y soltar. O si soy más flexible, sin que se separe el abdomen de los muslos, voy alargándome. Si ahí fue mi máximo, ahí me quedé. Si puedo ir más, voy más. Suelta cabeza. Mira al frente, inhala. Y sales en la exhalación. Flexiona tu rodilla derecha y pásala por afuera de la rodilla izquierda. Mano derecha viene detrás del sacro, izquierda sube inhalando y exhalas, giras. Mira hacia atrás. Mira al frente, inhala y sales. Cambia de lado. Flexiona rodilla izquierda, paso por fuera de rodilla derecha. Mano izquierda viene detrás, derecha sube, inhala y con la exhalación giras hacia atrás. Mira al frente y sueltas. Te vas a acostar. Pies en flex al ancho de caderas, brazos largos a la altura de los hombros. Alárgate inhalando. Y en la exhalación, redondeando tu espalda, empieza a acostarte llevando cada huesito al piso. Manos a los lados de tus caderas. Y aquí flexionamos las rodillas. Abraza tus espinillas. Balancea. Balancea. Para el movimiento y separa tus rodillas al ancho de tus hombros. Las plantas de tus pies miran al techo. Por dentro de los pies toma tus arcos. Baja un poquito más tus rodillas y aquí mantienes. Ananda balazana. Postura del bebé feliz. Si es cómodo, vas a balancear tu cuerpo de un lado hacia otro. Y vas a sentir un ligero masaje en tu espalda media y en tu espalda baja. Todo lo que abriste. Paras. Junta rodillas. Separa brazos en T. Inhala. Exhalando, dejamos caer rodillas a la izquierda, cabeza a la derecha. Suelta. Quédate aquí o lleva tu mano izquierda sobre los muslos, dándole peso a tu torsión. Suelta brazo derecho. Regresa, inhala y cambias. Rodillas a la derecha, cabeza a la izquierda. Mano derecha sobre los muslos, dándole peso a tu torsión. Suelta y regreso. Me abrazo. Inhalo. En la exhalación, lleva la nariz a tus rodillas y hazte bolita, 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 exprimiendo todo el aire dentro de ti. Suelta cabeza. Prepárate para Shavasana. Alarga una pierna y luego la otra. Antes de entrar a tu Shavasana, vas a tomar una gran inhalación. Aguanta dentro del aire todo. Aguanta dentro de tu cuerpo todo el aire y tensa todo tu cuerpo. Haz puño con tus manos, con tus pies. Activa glúteos, abdomen. Ténsate, ténsate, ténsate. Exhala por boca y libera los músculos. Y te quedas en Shavasana. Soltando y relajando cada espacio en tu cuerpo y cada espacio en tu mente. Ya no te muevas más. Te sugiero que si vas a hacer esta clase, no la hagas muy tarde, ya que los arcos te dan energía. Puedes quedarte cinco o diez minutos en tu Shavasana. Con una inhalación recarga tu cuerpo de energía y regrésalo a la aquí, a la ahora. Mueves dedos de pies, de manos. Estírate, bosteza. Y pasa por cualquier movimiento que tu cuerpo te pida. Puedes llevar rodillas al pecho. Pasar por alguna torsión final. Cualquier cosa es perfecta. Déjate caer a tu lado favorito en posición fetal. Y manteniendo tus ojos cerrados, comienza a incorporarte para sentarte. Lleva palmas al centro del pecho en forma de rezo. Y cerramos con un OM. Inhalamos. OM La luz y el amor divino que habitan en mí, honran a la luz y al amor divino que habitan en ti. Namaste. Salamos. Gracias por ver el video.